Vamos a continuación, vamos a estar hablando, por ejemplo, de las elecciones judiciales. ¿Será que nos quedamos sin judiciales? Ante la falta de respuestas por parte de la Asamblea Legislativa, el gobierno ha dicho que va a hacer el anuncio de una serie de acciones o una posición definitiva para garantizar que no exista un vacío de poder en el órgano judicial. También estaremos viendo lo que sucede en Mapiri. Continúan algunos trabajos en el lugar. Cuántas víctimas fatales al final ya son oficialmente registradas. Los pobladores continúan en el lugar preocupados. Este aluto que ha traído luto a esa región del Departamento de la Paz. Y a ver, tenemos también un rin que está listo. Un rin con las cholitas luchadoras y que nos dicen que uno de los presentadores tiene que entrar a ese rin para compartir con ellas algunas llaves maestras. ¿Quién será? Yo no, tú, tú, dicen a veces, ¿no? Así que entre Richard y Paul estarán viendo ya cómo definen Fu Manchu, a la moneda, piedra, papel, tijera. No sé, muchachos, ustedes vean. Que vengan, que vengan, que vengan, que vengan, que vengan. O alguien va a irse. Bueno, aquí les voy a hablar de lo que está pasando en el fútbol boliviano. ¡Uy! Se puede suspender el campeonato de la División Profesional, pero esto va más allá. Puede haber suspensión para clubes de la División Profesional. El fútbol en emergencia denuncia a baños de partidos, apuestas y una red de corrupción en el fútbol boliviano. ¡Ojo! Lo denuncia el presidente de la federación. Dios mío. Arrancamos y de inmediato tomamos contacto con nuestra unidad móvil. Tatiana Miranda está en el mercado preguntando acerca de los precios de ropa invernal. Tatiana, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Un saludo desde Cochabamba y nosotros, bueno, despertando con las mañaneras, que son las vendedoras que viven muy tempranito acá en la cancha. Es miércoles de feria y nosotros hemos venido a consultar a las caseritas qué es lo que se está ofreciendo ahora, Gerardo, porque te cuento que ya las temperaturas van mejorando en la yacta. Estamos a esta hora de la mañana, 12 grados centígrados. ¿Cómo está caserita? Cuéntenos, ¿qué está ofreciendo a la población? Buenos días a toda la población. Estamos ofreciendo chompitas para varón, chompitas para mujeres, los últimos que ya el invierno ya está pasando. Tenemos frizados, también tenemos algunos delgados, juveniles, canguritos. Depende de cómo quiera el cliente, ¿no? Tenemos de todo. ¿Los precios? ¿Desde cuánto pueden encontrar? Tenemos a partir de 60, 70, 90, 100, de todo precio. ¿Está la venta? Está más o menos, como había pasado agosto, todas las fiestas y todo, estamos, como es fin de mes, está un poco bajo la venta. Tatiana, ¿me escuchas? Muchas gracias. Vamos a seguir recorriendo. ¿Sí? ¿La escucho, Gerardo? Soy Paul, soy Paul, soy Paul. Buenos días. Sí, quería decirte si es que tienes algo para mí. No sé si un saquito para ponerse encima del saco. Ah, mira, esas chupitas de policho igual me interesan. Si te quieres probar uno, Tatiana, no me molesto. Aquí hay para niños, pero también para varones. Mira, te voy a mostrar este lado, ¿qué es lo deportivo? No sé si le gusta lo deportivo. Mira, hay buzos que también están ahora de la temporada, que son un poco más delgaditos, ¿no? ¿Cómo está? A ver, me piden en el estudio algo para varones. Para varones, ¿qué tenemos? Sí, buenos días. En esta mañana nosotros a la asociación 26 de marzo ofrecemos siempre toda variedad de ropas. Todo, hay, digamos, hay buzos, hay para niños, hay para bebés, hay chalecos, para mayores. Toda clase de ropa ofrecemos. Bueno, si le gusta algún buzo, me dice para que yo se lo pueda enviar acá a Cochabamba, porque los precios, ¿cuánto están? La cuarta, 100 bolivianos, ahora sí es por docena más barato. Ahorita tiene esa chamarrita roja. Por mayor también puede ser entonces. ¿Cuánto está la chamarrita roja? A ver, para Richard, a ver, ahí, a tu izquierda. A ver, la chamarrita del Bilser, ¿quiere Bilser? Ah, de casualidad era el Bilser, no me había fijado en eso. La podemos bajar, a ver, señor. Muéstrenos qué talla es, pero qué talla es ahí en el estudio. M, 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 M. M, ¿tiene M? M, ahí. A ver, ¿esta qué talla es? Ah, está, como para usted. ¿Quiere que yo me mida? A ver, por favor. Vamos, Bilser. A ver, vamos a ver cómo le va a quedar. Richard, ¿qué tal es M, tu talla? Sí, ya tengo la camiseta, me falta la chavarra. Bueno, nos estamos acabando de vestir. Porque si no, no me entra. Con la feria. Miércoles de cancha. La cancha presente en la cancha. Más adelante. Con Bilser va, me parece. Mira, te queda muy bien, Tatiana. Muy bien. ¿No? A ver. Aquí está, Gerard, 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 me dice. Ahí está. Es la primera vez que utilizo algo de Bilser, le cuento. No me ríes, Tatiana. ¿Le gusta? ¿Qué le parece? Muy bien, muy bien. Le queda muy bien, Tatiana. A ver, Gerardo, ¿qué opinas? No sé, no sé si me escuchan, pero a ver, yo estoy viendo. Le cuento que está. Tati, si me das dos segunditos, he hecho un análisis de mi querido Paul. Poco a poco lo está transformando, está entrando a la psicología de Richie para que sea de Bilserman, para ponerse la camiseta, la chamarrita que le va a llegar. Voy a tener que hacer lo mismo con Bania, va a ser un trabajo muy difícil. Pero ahí está, la tarea está puesta, Paul, vamos a la obra, ¿no? Me gusta. No te va a costar mucho, te digo, con Bania, sí. ¿Del tigre a morir? Es tigresa, pero no sé, pasa, pasa. Tal vez algo celeste, Gerardo, algo de la aurora. No, las cosas es que aquí todos sean rojos. Pero bueno, ahí está la tarea. ¿El Bolívar tiene tal vez? Ahí tienen el Bolívar. ¿Quién es el Bolívar? Ah, fantástico. Aquí, la mitad del canal es de Bolívar, te digo. Bueno, Tatiana, gracias por esta unidad móvil. Aquí, mira, también hay equipos internacionales, así que van a encontrar de todo, chicos. Me avisan para que les envíe algo desde acá. Fabuloso, fabuloso. Espero la chamarita. Gracias, Tatiana, por esta información. De Cochabamba nos vamos a la paz, Richard. Sí, sí, a ver, un poquito más, un poquito más serio, les digo. Si poníamos la móvil de ayer, ahora no era ningún problema, porque el programa es el mismo. Sí, señor. Pero ahora en el hospital del niño. Pero digo, las filas, las colas, por lo que se dieron la ficha, es la misma historia. Donato Jano, a ver. Exactamente, Richard. Muy buenos días. Esta es la historia que se registra a lo largo de las distintas unidades de lo que es el campus del hospital general. En este caso, el hospital del niño. Acá están mamás, papás, algunas mamás incluso, con sus bebés, que desde muy temprano, en la madrugada, llenen y se encolumnan en esta fila. Señora, muy buen día. ¿Desde qué hora usted está haciendo fila? A las cuatro de la mañana. ¿Desde dónde viene? Desde el alto. ¿Consulta externa o especialidad para su pequeño? Especialidad, para sacar ficha. ¿Y cuántas fichas se entregan para su especialidad? Diez, supuestamente. ¿Y cuánto tiempo usted está, digamos, haciendo la lucha para conseguir la ficha para su pequeño? Ya dos semanas ya. ¿Y recién hoy tal vez tenga la ficha? Tal vez, sí. Y no para hoy, sino para de aquí a dos semanas, posiblemente así es. Es decir, la ficha que hoy día sacan es una ficha que va a ser para una consulta programada en dos semanas. Y esto es lo que, el sacrificio que hacen muchas familias. Acá está la señora. La señora tiene su bebé y tiene a su pequeña al lado. Señora, buen día. ¿Desde dónde está viniendo usted? Buen día. Yo de Alto Lima. ¿Y a qué hora llega? Aquí estamos, las cuatro y media. Desde las cuatro y media, la señora con su bebé en brazo, la pequeña al lado, tapadita con mantita. Es un sacrificio muy grande que hace la gente para poder obtener acceso a la salud desde muy temprano. Desde lugares muy alejados llegan, soportan el inclemente frío. Señor, usted viene a sacar ficha para... ¿qué especialidad? Buenos días, para neumología pediátrica. ¿Cuánto tiempo usted está batallando para obtener esta ficha? Muy bien. Yo llego desde Oruro. Bien, bueno, ahí también la expresión de los pacientes, ahí con la preocupación, estar con los bebés, con los niños, en el hospital del niño. Gracias, Donato, volvemos contigo más adelante. Son las seis de la mañana con 17 minutos. Gerardo, hay mucha más información. Sí, tenemos que hablar del mantenimiento de vías que siempre pedimos los conductores, los peatones. Sin embargo, un mantenimiento de vías tiene que ir acompañado de una buena señalización, lo cual no existe en la avenida que conecta Obrajes con Calacoto. No es así, Víctor Hugo Rojas, con el informe. Buenos días. Gerardo, la avenida Roma, que conecta la parte sur de la ciudad, puntualmente Obrajes con lo que es Calacoto. Y acá se han desarrollado trabajos aparentemente de alcantarilla, porque se ha hecho un corte en lo que es la vía, el cual tiene aproximadamente unos 80 centímetros, te puedo decir. En este lugar ya está cubierto, donde estoy parado ya se ha logrado tapar, pero más abajo todavía la zanja está abierta. Y esta situación está generando de que haya quedado afectada una vía de circulación en esta principal vía de conexión entre la parte central de la ciudad y la zona sur. Entonces, solo se tiene habilitado el carril de bajada. Y lo que tú apuntabas es muy correcto y es que los vecinos lo han estado reclamando también y han acudido a nuestros reporteros al día. Se necesita señalética, no solamente para los vehículos, sino también para los peatones. Señalética que nos pueda advertir de algún tipo de riesgo y también de este cierre de esta vía. Solamente está circulando el carril de bajada. Y el carril de subida que se tenía, donde estamos ahora parados, tanto Henry como mi persona, está cerrado por estos trabajos, como bien te lo apuntaba. Acá ya está tapada la zanja, encubierto con tierra, pero más allá la zanja todavía está abierta. Ahora, ¿qué pasa en lo que es la acera, Gerardo? De la misma forma, hay rocas, hay piedras, hay escombros. Y esto también es un conflicto para caminar, para los peatones. Voy a intentar circular por este lugar y me voy encontrando con piedras que están sueltas. Muy grandes, además. Y de la misma manera, no se tiene, adicionalmente, ¿no? No se tiene lo que es la señalética en este lugar para tomar la precaución, darle seguridad. No solamente circulan personas mayores, también niños, que pueden tener algún tipo de riesgo en esta figura. Más con la zanja abierta, Gerardo. Imagínate, Víctor Hugo, hace unos días veíamos en nuestro sector que haría así lo difícil que es para una persona en silla de ruedas, bajar una acera, cruzar una avenida. Imagínate si tiene que pasar por este sector. Por lo que vemos, es muy largo el trecho que no tiene un cruce, ni para peatones, ni para personas en silla de ruedas, menos para vehículos. Así que la alcaldía tendrá que tomar en cuenta estos aspectos. Está a tiempo de poner la señalización y habilitar algunos espacios para que la gente pueda cruzar o por lo menos pueda evitar algún tipo de incidente o accidente en el lugar. Gracias, Víctor Hugo. Estamos contigo en otro momento. ¿Paul? Justamente es lo que hablábamos hace poco en el experimento social de qué haría así. Es más, tuvimos una unidad móvil en Cochabamba, fuimos hasta el Alto y a La Paz y vimos el tema de la acera. Y es justamente lo que caracteriza de este sector, este tema de la empatía y ver qué podemos mejorar como sociedad. Es así que este jueves, Gerardo, tenemos a las 20.25 un nuevo capítulo, el cuarto capítulo de la segunda temporada de qué haría así. Esta vez ocurrió en el transporte público. Mucho calor, ¿no? Sí, mucha calor. A todos nos podría pasar. Basta de molestar. Basta de molestar. Y tú, ¿qué harías, sí? ¿Qué pasa con las elecciones judiciales? La Asamblea Legislativa no encuentra el rumbo. Hay incertidumbre, hay un gran signo de interrogación para ver si se van a realizar o no este año. Ante la demora de la Asamblea de activar el proceso de elecciones judiciales este año, el gobierno anunció que esperará hasta esta semana y de no haber un pronunciamiento del Legislativo, hará conocer una posición para garantizar que no exista vacío de poder en el órgano judicial y también en el Tribunal Constitucional Plurinacional, esto en enero. El viceministro de Justicia, César Siles, dijo que el gobierno nacional tiene la esperanza de que las elecciones judiciales todavía puedan desarrollarse acortando los plazos y con la concentración de las fuerzas políticas. ¿Qué dicen algunos políticos, algunas autoridades sobre el fallo del Tribunal Constitucional que libra a los ministros de la interpelación? Escuchemos. Que lo haga de la manera pública el presidente y no utilice a sus testaferros jurídicos. Que él salga públicamente a decir, la Asamblea no nos sirve y lo cerramos, ¿no? Porque eso es lo que han hecho. Están yendo de a poco a poco, nos están quitando las competencias. Ya los diputados no podemos hacer gestión, ya los diputados no podemos hacer fiscalización. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La Asamblea Legislativa tiene las competencias de fiscalizar e interpelar, está en la Constitución. Creo que nadie debe vulnerar la Constitución, nadie debe estar por encima de la Constitución. En todo caso, si fuese así, bueno, pues estaríamos vulnerando la Constitución. ¿Dónde queda la fiscalización? ¿Dónde queda la interpelación que pueden realizar los parlamentarios? ¿Quién los va a fiscalizar? ¿Para qué estamos? Cerrémoslo pues el Parlamento, pero que lo diga don Arce Catacora y el Ejecutivo. Queremos cerrar el Parlamento, pero que diga por qué también son las razones, porque del Parlamento se fiscaliza, porque del Parlamento se denuncian los hechos de corrupción. Es fiscalizar, ellos le dicen joder, nosotros le decimos fiscalizar a las instituciones públicas. Y cuando nosotros jodemos de la manera que jodemos, que para eso han votado por nosotros, tenemos resultados positivos como lo que ha pasado en Entel, donde han renunciado dos funcionarios. Vamos a referirnos a la tragedia en Mapiri. Los bomberos confirmaron el hallazgo de un tercer cadáver, además de una persona que todavía recibe atención médica. Se trata de un herido tras el deslizamiento registrado en esa región. Las labores en el área fueron posibles gracias al apoyo de los pobladores y de una cooperativa que prestó su maquinaria. Se informó que las víctimas son poseros, es decir, que se dedicaban a la extracción de oro en pozos de agua en la zona. Pero tenemos que hablar de algo también importante. Así es, bueno, domingo, domingo 3 de septiembre. ¿Y qué crees que se acerca? El Día del Peatón del Ciclista y también de la Defensa de la Madre Tierra. Realmente un día donde podemos salir en familia, sacar a los perritos y también despejarse un poco de todo lo que sucede día a día. Es más, la alcaldía sugirió este martes a los parlamentarios a caminar en el Día del Peatón, lo cual nos parece muy bien. Este Día del Peatón del Ciclista de la Defensa de la Madre Tierra, que será este domingo 3 de septiembre. Debemos cumplir, obviamente, las restricciones, ya que es una jornada dedicada a las personas y su derecho a vivir en un ambiente sano. No olvidemos que también para los interesados deben someterse a una revisión vehicular en el caso de tener la autorización y la roceta ambiental. También quiero comentarles que la inspección se realizará en ambientes de la Secretaría Municipal de Movilidad y la Seguridad Ciudadana, ubicada en la Avenida Uruguay en el Centro de Inspección Técnica Vehicular. La idea, pero, es salir en familia y lo que la alcaldía dijo es sugerir a los parlamentarios caminar este domingo 3 de septiembre. Bueno, Día del Peatón, ¿qué actividad realiza la obra, por ejemplo, Día del Peatón? Ir a patinar. ¿Patinar? ¿Patinar? ¿Se puede patinar en las calles de La Paz? Se puede, ¿no? Sí, me gusta. ¿Y la subida? Subes, pero la bajada es más entretenida. Sí, eso estaba pensando. Mucho cuidado, ¿no? Es mucha bicicleta, te digo. Mucha bicicleta, sí, sí, sí. Pasear a los perritos. También, buena opción. Muchos aprovechan solo pasear a los perritos. Ese día, no, no lo pasé solo ese día. ¿Por qué solo ese día? Todos los días hay que sacar. Sí, aunque sea una hora, dos horas. Sí, después estresa. Y uno también se estresa, porque los perritos cuando uno los sacas a pasear, entonces se estresa. Richard, ¿qué vas a hacer? Totalmente, totalmente. No me digas que hay que ver algo de deporte. Una parrillada. Ah, ya. ¿Es domingo, eh? Sí. Tenemos programas también. Estamos invitados a las parrilladas. Claro, están todos. Sí llegamos. Porque muchos dicen, ¿no? No, el Día del Peatón es para preservar también el medio ambiente. Es el día donde más parrilladas se hacen. Y fue el medio ambiente. Bueno, sí. Donde más vaquitas también se consumen. Sí. Gerardo, a ver, ¿qué teorías tiene? A ver, imagino que yo también voy a caminar un poco acá en el centro de La Paz. Estoy también de turno, así que voy a estar en los noticieros el domingo. Voy a ver de pasar un poco por la ciudad. Aprovechar ese día. No sé si es igual que en Cochabamba. Acá, compañeros, a los que son de acá, por supuesto. Paul, no me vas a desmentir. En Cochabamba la gente también saca masivamente a sus mascotas. Pero lo que las autoridades recomiendan siempre. El bozal, por una parte, para evitar, en razas grandes, para evitar conflictos, peleas entre otros perros, o que mueran a personas transeúntes. Muy importante. Recoger sus desechos, que estén siempre con la correa, que no estén caminando por donde quieran. Y para los ciclistas, que si bien es el día del peatón y no hay vehículos, tienen que de todas maneras respetar la dirección de la vía, usar casco y las medidas. Eso también se controla acá. Sí, sí, yo creo que sí. En Santa Cruz pasa mucho eso, en Sucre también pasa mucho lo de los perritos, el tema de las bolsas. Creo que es en toda Bolivia. Debería, debería siempre. Y es que todo, sobre todo previsiones, porque tú sales, vas corriendo, vas en tu bicicleta, y dices, bueno, como no hay nada, pero no se olviden que hay algunos vehículos que tienen autorización. Exacto. ¿En qué van a llegar al trabajo, Gerardo, Richard? ¿A noche? ¿Será que el teleférico está habilitado ese día? Yo creo que sí, el teleférico se habilita. Ah, muy bien. Es una buena opción. Sí, sí, sí. Sí, así que con Gerardo llegamos en bicicleta. Bueno, Jorge, vamos. A ver, vamos a seguir con más información. Comeremos algo. Vamos a ver qué sucede con el diputado Jauregui. Ya se ha hablado de una acusación formal. ¿Cuáles son los delitos por los que están acusando a este asambleísta? La Fiscalía inició las investigaciones contra el diputado del Movimiento al Socialismo, Juan José Jauregui, por el delito de acoso sexual y requirió a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia realizar registro del lugar del hecho este miércoles 30 de agosto. Asimismo, la fiscal de materia ordenó la valoración psicológica y social de la víctima denunciante en este caso. Recordemos que Jauregui negó las acusaciones en su contra y señaló que iniciará procesos por difamación. Del diputado Jauregui pasamos a hablar del ex líder cívico potosino, Marco Antonio Pumari, que tenía programada una audiencia para este martes, tenemos entendido, que se postergó para el próximo 7 de septiembre. Esto en el proceso que sigue la justicia por los hechos del 2019. Inicialmente la audiencia estaba programada para el lunes 28 de agosto, corrijo, pero fue diferida debido a la falta de notificación de las partes involucradas. Mientras tanto, el ex dirigente guarda detención en el penal Cantumarca, en Potosí, por la quema del edificio del Tribunal Electoral Departamental. Muy bien, muy bien. Hablamos también acerca, vamos a cambiar un poco del tema de la IA, de la inteligencia artificial, cómo nos lee la mente. Está en todo, metido en todo ahora, ¿no? Absolutamente todo. Y ahora le tengo una noticia porque también puede leer nuestro corazón. ¿Qué? Cada vez... Pues leer el corazón, después a ver si estamos enamorados o algo así. Eh, muy bien. ¡Ay, el amor, Gerardo! Está enamorado, Gerardo. O sea, para que me cuide. Puedo reflejar mis sentimientos en plenitud. Muy bien. Bueno, estoy cayendo. Para eso, basta con una mirada, ¿no? No, claro. A ver, una mirada, primer plano, Gerardo. Esos ojitos que están brillando. Una mirada de noticias, una mirada de amor. Una mirada de amor. Tú sabes quién eres, ¿no? Bueno, chicos, sí. Ay, sí, sigo durmiendo. Puedo decir qué edad tiene, pero edad no en cuanto... Eh, perdón, nos puede leer el corazón, pero no en cuanto a sentimientos, sino a la edad que tiene nuestro corazón. ¡Guau! Yo creo que yo sería joven. ¿Sí? Sí, un corazón joven. ¿De qué dependerá, pero...? Esto tiene que ver con los hábitos, imagino, ¿no? Exacto. Bueno, depende mucho de... A ver, chicos, el consumo de alcohol, el tabaquismo, la mala alimentación. No, no la mala alimentación, tú sabes, Laurita, no solamente comer bien, sino comer en hora, ¿no? En hora, sano, no tan... No los excesos. Ningún exceso es bueno, como decían las abuelitas. La falta de ejercicio también puede ser algo que ahí denote la máquina. Pero, a ver, el objetivo es encontrar formas de revertir justamente estos envejecimientos del corazón y también reducir el riesgo de afecciones relacionadas con la edad, como los accidentes cerebrovasculares y las enfermedades cardíacas. ¿Qué queremos decir esto? Es una máquina que va a ayudar a identificar con tiempo todos estos asuntos que nos... Que al momento de vivir diariamente no le tiramos mucha... O sea, como un ejemplo, digamos, una persona de, qué sé yo, de 50, 60 años, que ha cuidado mucho su salud, que no ha tenido vicios, que hace mucho ejercicio y todo, puede tener un corazón de una persona de 40, digamos, 35, 40, más o menos. Y puede ser muchas personas de 20, ¿no? Que piden malos hábitos alimenticios, vicios y demás cosas, que piden un corazón de alguien de 40. Y va a ayudar a prevenir entonces muchas, muchas enfermedades cardíacas. Todavía no sabemos entonces una máquina de que lea los sentimientos. Tú dices que tu corazón sería en edad joven. Yo creo que sí, me cuido, me cuido, no, no tengo excesos, no fumo, no tomo, sí. ¿No bailas pegado tampoco? Con el esposo, sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿De vos sería más joven, de tu edad o mayor? Sí, yo creo que sería de mi edad, o sea, ni más ni menos. O sea, ha habido cositas por ahí. Una vida bien vivida. También hay que vivir feliz, el estrés también nos ocasiona. Uy, ustedes de mí están un poco fregados. Hay que darse el gusto. Como dicen, el estrés es la nueva enfermedad. Que afecta a todo. Sí, de todo. Todos estamos estresados de todo. Si el corazón es el que más siente. Estornudamos, ese es el estrés. Mis defensas han bajado por el estrés. No, no nos estresemos. Mucho estrés entonces. Ya lo saben, la inteligencia artificial está en todo, en todo el sentido. Cuiden su corazón en casa, ya saben. Richard. Mantenga, mantenga, mantenga en esa canción, mantenga en esa canción. La depresión es la segunda enfermedad que mata en el mundo. Y saben qué, pero metas en esto en la cabeza. Uno tiene la edad que quiere, siempre. Depende de cada uno, nada más. Movimiento en este momento en el centro de la Ciudad de La Paz. Tránsito vehicular, zona de la Pérez Velasco. ¿Va a llover? No, no es época de lluvia. No, no. Enseguida se va a despejar el cielo. El tránsito vehicular con bastante normalidad. Esto para quienes se van hacia la zona de la Ciudad del Alto, por ejemplo, para tomar la autopista. Vamos a ver cómo está el centro de la Ciudad de La Paz. Así está el tráfico que nos conduce directamente hacia la zona de Los Beriscos. La Camacho, en el desbío. Y nos vamos directamente a la Mariscal Santa Cruz y llegamos hasta el Prado. Tres grúas. Ahí. No sé si prendan a las grúas un poquito, por favor. Sí. Frente a la Unidad Operativa de Tránsito. Normal, normal a esta hora cuando son las seis de la mañana con treinta y nueve minutos. Más del tránsito vehicular. Del centro de la Ciudad nos vamos hasta la zona sur. Estamos en la calle 17, Avenida Vallivian. Ese es el tránsito que te lleva hasta San Miguel, hasta Cotacota. Y a otros vehículos que van hacia la zona de Obrajes. Bueno, saludos para todos ellos que también están en nuestra sintonía. Y los que escuchan en diferentes zonas de la Ciudad de La Paz. Este es el movimiento vehicular que tenemos, tranquilo, en esta mañana de miércoles. Sí, señor. Vamos a nuestra unidad móvil. Junto a Víctor Hugo Rojas se encuentra una exautoridad municipal que ahora nos va a brindar su tiempo como jurista independiente. Juan del Granado está con nosotros. Juan, ¿cómo está? Buenos días. Queremos hablar con usted como abogado porque tienen una propuesta, como una serie de juristas, para las elecciones judiciales, tomando en cuenta el estancamiento que vemos en la Asamblea. Adelante, por favor. Buenos días. Hola, Gerardo. Buen día. Bueno, este estancamiento está generando riesgos y, claro, como no, preocupaciones. La primera preocupación es el vacío institucional que puede producirse de no realizarse las elecciones judiciales este fin de año. Vacío jurídico, vacío institucional que, claro, va a afectar a la seguridad jurídica de todos los ciudadanos. En segundo lugar, la segunda preocupación es de que una elección judicial como se realizó el año 2011 y el año 2017 no va a resolver los problemas. Han sido elecciones partidocráticas que han agravado las dificultades, que han dejado el órgano judicial en manos de militantes de los partidos políticos de turno y que, por tanto, han demolido la independencia judicial. Y la tercera preocupación es de que todos estos días, todas estas semanas se habla de plazos, se habla de dificultades, de acuerdos, de desacuerdos, pero no se toca el tema de fondo. El tema de fondo no es otro que el de la urgente necesidad de una reforma estructural del sistema de administración de justicia, que es lo que hemos planteado los juristas independientes y cuyos componentes, la distinta selección y elección de magistrados, el presupuesto judicial, la justicia indígena originaria, todo eso tiene que ser retomado de tal manera que le demos una perspectiva y una orientación estructural a la crisis judicial y la reforma. Es esto lo que hemos formulado al Parlamento Nacional el día lunes mediante oficios a las bancadas y a las directivas camarales. Pero, a ver, entendemos que esos pilares son fundamentales para una agilidad judicial, por lo menos en el país, la reforma en el sistema de justicia, ya estas elecciones que se han vuelto partidarias, según lo que nos indica, pero no cree, Juan, que eso es un proceso a largo plazo para trabajarlo con calma y que no tendría mucho que ver con darle una solución ahora a este proceso de elecciones judiciales, o qué se tendría que hacer. Todo lo contrario, todo lo contrario, Gerardo. Mira, estamos planteándole, estamos proponiéndole a la Asamblea Legislativa que en base a un gran acuerdo nacional entre todas las fuerzas políticas, en lugar de debatir plazos, desacuerdos, acuerdos sobre las cosas específicas de una nueva elección judicial, se pueda lograr ese gran acuerdo nacional en torno a la reforma estructural de la justicia que se inicia con un referéndum constitucional. Un referéndum constitucional que modifica aspectos de la Constitución, modifica la forma de selección de postulantes para el caso concreto, viabiliza una distinta manera de encarar la problemática actual. Y este referéndum bien puede realizarse los primeros días, la primera quincena del mes de octubre. Y por tanto, realizado el referéndum, se produce inmediatamente el cambio de las normas. Y tenemos octubre, noviembre y diciembre para viabilizar este cambio, estas reformas, y posiblemente para resolver este callejón sin salida, en el que está la elección judicial y la temática de la administración de justicia. Ahora, sería lo ideal mantener quizás los plazos que están contemplando, pero tomemos en cuenta que estamos prácticamente a días de que se cierre el plazo para la presentación de los postulantes. Tenemos que tomar en cuenta también, Juan, que hacer un referéndum, un referéndum para modificar algún aspecto de la Constitución no va a ser fácil de debatir y llegar a puntos en común. Sería lo ideal, lo decíamos, pero en la realidad, ¿cree que esto pueda llegar a realizarse? ¿Cree que estos plazos puedan cumplirse tomando en cuenta lo que nos cuesta que las bancadas se pongan de acuerdo? Bueno, una de las dificultades está efectivamente en los plazos, como no, está en las modalidades. Mira, dejando esto en manos del soberano, o sea, poniendo estos elementos adicionales a la propuesta de fondo, como parte del referéndum, es el soberano el que define ya plazos y modalidades, y por tanto ya se verán destrabados estas dificultades, estos límites que actualmente tienen las bancadas. No, es un tema de fondo, por supuesto, pero no estamos, Gerardo, empezando el debate sobre este tema. Los juristas independientes durante seis, ocho meses hemos promovido un gran debate nacional, hemos recaudado, hemos recolectado 833 mil firmas ciudadanas, el número insuficiente todavía para el referéndum, pero un número que da cuenta de la enorme legitimidad de la propuesta. Bueno, y a partir de ello entonces es de que hemos planteado la misma esta vez a la Asamblea Legislativa. ¿Han tenido alguna respuesta ya? Sí, si me escucha, ¿han tenido algún tipo de respuesta, o les han puesto un plazo de cuándo tendrían la respuesta a este planteamiento que realizan a la Asamblea? Sí, Gerardo, hemos tenido algunos contactos telefónicos, ¿no? Hemos tenido un par de respuestas telefónicas, posiblemente en el curso de los próximos días realicemos reuniones por bancadas, esto es lo que le hemos propuesto a las bancadas, que podamos intercambiar criterios sobre estos y otros aspectos que tú, de manera pertinente, los has tocado ahora. Bien, a ver, estamos atentos entonces a lo que suceda con esta propuesta que surge. Como dato solamente, doctor, ¿cuántos juristas independientes aproximadamente están inmersos en esta propuesta? Bueno, en La Paz estamos seis juristas que hemos estado siempre en contacto, debatiendo varios temas, y por supuesto el resto está en el interior, el caso del doctor José Antonio Rivera en Cochabamba, del doctor Marco Antonio Valdivieso en Chukisaca, en Sucre, y el resto del país, pero bueno, estamos en contacto, estamos en comunicación, y estamos pendientes de respuestas positivas de nuestros representantes parlamentarios. Perfecto, y esperamos poder tener al grupo de juristas o a los que puedan, a los representantes acá en nuestro set en los próximos días, para entrar en más detalles sobre esta propuesta, una alternativa que surge precisamente de estos juristas a nivel nacional, independientes, para dar una solución al conflicto por las elecciones judiciales. Gracias por su tiempo, estaremos en una nueva oportunidad conversando del tema. Bien, qué buena canción, después vamos a estar con más de la cocina. Tenemos que cambiar de tema, vamos a nuestra unidad móvil, estamos con Donato Hannover en el Hospital del Niño, para hablar de la historia de un pequeñito que le está pasando muy mal, dos meses en terapia intensiva. Tenemos entendido, Donato, que ha recibido ya 14 cirugías. Por favor, coméntanos, explícanos los detalles. Es la historia del pequeño Elías, nueve años, tiene dos meses internado en el Hospital de Clínicas, un cuadro clínico que se ha complicado, una peritonitis que lo tiene en terapia intensiva dos meses. Su papá, Don Vladimir, está los dos meses viviendo acá en el hospital prácticamente. ¿Qué se necesita para que Elías pueda volver, para que podamos ver a Elías corriendo otra vez? Buenos días. Buenos días. Los doctores me han dicho que necesitan medicamentos que cuesta, para un tratamiento de un mes va a ser un medicamento chiquitito, son un sistema VAC que cuesta caro también. ¿Cuánto es caro? Debe ser total, me lo han sumado como 70 mil, algo me lo han sumado, unas esponjas más, son especiales para que succione el líquido que sale de su vasiga. ¿Y con todo eso cuánto se necesita de ayuda? De todo lo más o menos, para comprar todo el medicamento. ¿70 mil? Sí, así me lo han cortado. Convocamos a la gente, a todas las personas que se solidaricen con nuestra causa, para ver a Elías corriendo, que puedan apoyarnos. Con el número que tenemos, el número de cuenta que está en pie de pantalla del Banco Unión, es necesario la ayuda porque estos dos meses ha sido duro. ¿Tú estás durmiendo en el piso? Sí, en el piso dormimos, ahí cartoncita nos tendemos, ahí es que a mi hijo no hay cosa de dejarle, es que me dice no me dé. Y también llora, está bien, papi se acabe, me dice. Ese es lo que más me duele a mí, no poder hacer nada por mi hijo. Se está haciendo, no es que no se está haciendo nada. La campaña está empezando, la gente va a reaccionar, va a llegar la ayuda. Dios así lo va a querer y esas lágrimas se van a secar. Dios es grande, eso es lo que más me duele de mi hijita, mi hijita tiene ganas de vivir, se le ha heridito, no le deja al sanar, ya son 14 veces que he entrado a la cirugía, cada vez que he entrado, primero me centraba ya, papi. Las últimas veces ya lo que al entrar es que me duele, me dice. Realmente duro y mucha valentía de parte de don Vladimir. Y vas a ver, para ver don Vladimir, de que a Elías lo vamos a ver corriendo. La ayuda va a llegar y volvemos a convocar a todas las personas que puedan darse a colaboración. Esa ayuda que necesita Elías, reiteramos, el número de cuenta está en el pie de pantalla del Banco Unión. Tenemos que llegar a 70 mil bolivianos aproximadamente para poder completar el tratamiento con el equipo requerido por los médicos, junto a los insumos, las esponjas que se requiere para que pueda... Son esponjas especiales que tienen que poner los médicos acá en el estómago de Elías para que absorba el líquido. Eso ayuda a la recuperación y de esa manera Elías va a estar más pronto de lo que tal vez se espera que queremos verlo otra vez correr. Sí, él era feliz, él era contento, no se quejamos nada de dolor, él era feliz. Y dice, tranquilo, ¿verdad? Llegaba esto. Por favor, pedirle a la gente que me colabore, Dios es grande, Dios algún día también les va a ser compensada. Pedirle a la gente que me colabore, que no me está mandando. Está bien, está bien don Vladimir, esa es la convocatoria y va a ver que la gente va a ayudar, va a colaborar. Y de eso estamos seguros, ¿verdad Gerardo? Estamos seguros, el corazón paseño no tiene límites. Lo que sí necesitamos es agilidad, Donato, don Vladimir, porque la vida del pequeño Elías sigue en peligro. Son 14 cirugías a las que ha sido ya sometido, está dos meses internado en el hospital, él quiere salir, jugar con sus amiguitos, ir al colegio, pero esta enfermedad lo está frenando. El corazón paseño es grande, lo decíamos, tenemos en pie de pantalla el número de cuenta, vamos a poner también el número de teléfono del papá de Elías, para que usted pueda comunicarse y apoyar de la manera que pueda. Unos pesos, de cualquier forma. Aquí lo importante es que vayamos sumando a los empresarios, a las empresas privadas, a instituciones, a autoridades. Ayudemos a este pequeñito a dejar pronto el hospital y que ya no viva esta pesadilla de estar cirugía, tras cirugía, tras cirugía, y que vuelva a tener una vida normal. Gracias al papá de Elías, gracias Donato, hasta otro momento. Toda la fuerza a la familia de este angelito. Va a ser el día del turismo, día mundial del turismo, y Potosí se prepara. Muchas actividades tiene este departamento, además están con todos los museos abiertos. Todo porque Potosí celebrará el día mundial del turismo. Tenemos toda una agenda llena de actividades, con el programa oficial del mes de turismo, en conmemoración al día mundial del turismo, que esta gestión tiene como lema turismo e inversiones verdes. Potosí se prepara para lo que va a ser este mes de septiembre, donde se va a celebrar el día mundial del turismo. Y sí, Potosí también está preparado, porque con sus diferentes museos van a empezar las aperturas, para que usted pueda conocer un poco de historia, pero sobre todo conocer también la riqueza que tiene Potosí. Tenemos prácticamente la apertura de los museos, tenemos también visita al cementerio, va a haber un recorrido. Entre otras actividades se tiene también cuentacuentos, noche de cuentacuentos. Bueno, tenemos conferencias a través de Zoom, también tenemos hermanamientos con el hermano país de Perú, con México. Se va a tener, entre otras actividades, también una feria turística, donde podrán mostrar los museos toda su variedad de servicios. Potosí es más que historia y vale la pena visitar. Amigos, vamos a recordar lo que sucedía el lunes. Fabiola vino a denunciar que su ex concubino había contratado a una persona y junto a su actual pareja la habían agredido con un corte en la cara. Recordemos en esto un poquito más del caso. Buenos días, quiero hacer la denuncia porque quiero justicia, pido justicia para esas dos personas que durante todo este tiempo me han hecho maltrato psicológico, me han amenazado, me han amenazado a mi hijo. Y lo han cumplido el día domingo 20 de agosto, ellos me han agredido, yo estaba participando de una fraternidad y durante la noche me han pescado sola. Donde me han agarrado, me han golpeado y con una botella de vidrio me han cortado todo el rostro, hasta el cuello, la ceja, la boca. Tengo moretones por todo el cuerpo, donde resulté incluso hasta en el hospital de clínicas. Me dejó muy, muy mal la situación, por eso yo pido, pido a la justicia que pueda ayudarme, que se acelere el caso porque hay mucho maltrato con él. Durante estos 10 años que he vivido me ha dejado con responsabilidades a mí, tremendas él. Eso es lo que sucedía, la denuncia de Fabiola en torno a este caso. Tenemos la contraparte, estamos junto a Cristian, que es el ex concubino de Fabiola, además de John, que sería la persona, según la denuncia de Fabiola, la persona que le habría hecho el corte en la cara. Bienvenidos a ambos, vamos a conocer la versión precisamente, Cristian, de todo lo que ha sucedido. Ella decía que se han separado, tú conseguiste una nueva pareja, no le pasabas ni un peso de pensión, no cumplías con los créditos que tenían en el banco, con las cuotas, y que te olvidaste por completo de tu hijo, además que la amenazaban y junto a algunas personas y tu pareja habían enviado a John, en este caso, a que le realice ese corte, las agresiones. Coméntanos, por favor, ¿qué es cierto hay en todo aquello? Muy buenos días, nosotros hemos venido aquí a desmentir a lo que dice que supuestamente nosotros hemos contratado gente junto a mi enamorada, que es Ivette Mariana Mamán, y nosotros en ningún momento hemos ido con esa intención de hacerle daño a ella, en ningún momento nosotros hemos ido a modo de ir a mirar. Tenemos videos, tenemos pruebas donde nosotros hemos presentado en algunas redes sociales, donde ella es donde empieza a agredir, donde ella viene con botella queriéndole cortar a mi enamorada. ¿Qué tal, Cristian, si vemos el video? Creo que es el que tenemos listo ya, el que estás indicando, el momento de la agresión. A ver, prestemos atención. Pongamos en contexto, el de gorra, eres tú, ¿verdad, John? Sí. Sí, lo pasé yo. Y, un segundito, ¿y la mujer que está con chamarra clara, blanca, es Fabiola? Sí, es Fabiola. ¿Y ella sería la que en ese momento hace el corte? Ahí me corta con la botella, con la boquilla de la botella, me apuñala en la cien. Ahí tú te tocas porque ya sentiste la sangre. ¿Ella tenía algún corte en la cara en ese momento? No tenía ningún corte. ¿De qué discutieron? Yo solamente, pueblo paseño, yo solamente me he defendido porque es mujer, yo tengo hermanas, yo me he defendido tal como de la Fabiola, tal como de la Ivette, me he defendido. ¿De qué te defiendes? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo surge este conflicto? Viene, de por sí viene a molestar y se saca a su chamada de los caporales, ahí viene y rompe una botella. En ese momento yo le digo, ya, no hagas onceras, no hagas onceras, calmate, calmate, le digo. ¿Por qué se estrella contigo? Porque no le doy paso, levántate, levántate, a vos te voy a hacer, a vos, calmate. ¿Ella quería ir a buscar a Cristian? A Cristian y a Ivette, quería irle a hacer sí o sí, quería cortarle la cara. Ah, ya, entonces en esa fiesta que estamos viendo estaba Fabiola, que la tuvimos en el estudio acá hace unos días, y también estabas tú, Cristian, con tu actual pareja en otro sector. Claro, estábamos muy lejos de donde ella estaba, por eso nosotros en ningún momento hemos ido a buscarle a ella. Yo, mira María, anteriores años yo he recibido agresiones de ella, tengo aquí pruebas, siempre me he callado, he mantenido mi silencio por mi relación, siempre andaba rascado en mi cara, y nunca he hecho problema por lo que era mamá de mi hijo, pero ahora aquí veo que, o sea, no acepta lo que nos hemos separado, no acepta que ya tengo mi enamorada, y por eso es donde nos viene a agredir, que nos ha querido cortar la cara mi enamorada. Y ahí claramente en el video se ve que nosotros, mira, ese mi amigo le agaza, yo estoy en la parte de atrás, como ella menciona que nosotros hemos mandado gente, en ningún momento mi enamorada ni yo hemos mandado gente, por eso hemos venido a desmentir esto, porque a nosotros ya nos han amenazado de muerte y todo, y ahora sobre los bancos, aquí tengo pruebas, tengo pruebas de donde he pagado de las pensiones, de los bancos, como ella menciona, que en ningún momento yo le he pasado ni un boliviano de pensiones, o en ningún momento he dado para el banco, pero aquí tengo pruebas, tengo los vouchers, y tengo las agresiones que más antes me hacía. Creción, ustedes están seis, siete meses separados. Siete meses ya separados. Tú ya con otra pareja, ella, no sabemos, no le preguntamos si tenía otra pareja o no, pero bueno, estos meses separados, ¿tú le has pasado las pensiones? Sí, hemos... ¿Han ido a un proceso judicial? ¿Cómo se determina el monto de la pensión? Hemos luchado con la pensión, ella me estaba queriendo pedir casi tres mil bolivianos de las pensiones. ¿A qué te dedicas? Yo solo soy un conductor, no tengo un trabajo estable, ahora, como ella ha mencionado en esos documentos, donde decía que trabajo yo de payasito, soy payaso, soy payasito, pero no puedo trabajar desde que me he separado, por el tema de que desde que me he separado no me ha entregado mis ropas, mis trajes de payaso, ni mi ropa, no me ha dejado sacar nada, por ese tema no he podido trabajar de payaso, y ahora de chofer no tengo el, o sea, el auto fijo, fijo, solo soy conductor, es mi trabajo eventual. ¿Y qué ha dicho el juez? ¿El juez ha determinado este monto? Sí, el juez ha determinado, porque he presentado yo, donde no trabajo, o sea, seguido, ella mencionaba que ganaba seis mil al mes de conductor, pero nadie, ni un profesional creo que gana ese monto. A partir de que el juez determina el monto, tú ya empiezas el pago. Ya le he pagado. ¿Tienes cuántos meses pagados? Ahorita hemos firmado casi el 16 de julio, aproximadamente por ahí he firmado las pensiones. Yo ya le he pagado el 28 de julio, ya he cancelado la cuota. La primera pensión, después de la resolución del juez. ¿Y tienes cuántos créditos o pago de créditos? Tengo ya, ya he pagado las mitades, he pagado pasanaqueras, las cuales las pasanaqueras, como no se puede sacar vouchers, no puedo agarrar eso. Y ahora tengo todavía, esto solo es una parte de los vouchers. A ver, en esos aspectos está ya un poco claro lo que nos dices, tu versión. John, ¿qué sucede después de este momento en el que se ve que ella pasa su mano por la cara, que sería el momento del corte? ¿Qué sucede después? Ese momento me azincó, señor periodista, me azincó en un rincón y en ese momento ya me graban de frente y mi frente ya está apuñalado, ya está en mi cien, ya está apuñalado. ¿Esto es de ese día? Esto es de ese día. A ver, permíteme, acá vamos a ver una de las imágenes en la que... Bueno, acá ya se ve el corte, después de este momento, tú ya sientes que te sangra la cara, y tienes precisamente esta fotografía del momento. ¿Y qué pasa? ¿Por qué ella tiene el corte? ¿Sigue en la pelea? ¿Ahí surge otra persona que ingresa al conflicto? ¿Qué es lo que pasa? Señor periodista, en ese momento yo me escapo y me bajo directo donde su mamá, su mamá es ponchera, señor periodista, y me bajo directo donde su mamá y su mamá estaba mareada y no me auxilia, no me auxilia y me dice, ¿sabes cómo es mi hija? Es de loca. Con ella nomás arreglate. Y en ese momento, Cristian me mete a un taxi, me auxilian, me llevan al hospital. Perfecto, eso es tu caso. Cristian, ¿cómo surge el corte? La verdad, nosotros, eso es desconocido. Como ven el video, yo no, en ningún momento aparezco donde ella menciona que yo le... Ha mencionado que le hemos agarrado, que le hemos agarrado con mi enamorada, que ella le hemos hecho cortar, pero no es así, yo estoy desconociendo la verdad, ¿quién le ha hecho? No sé la verdad, ¿quién le ha hecho eso? Yo pido justicia para todo esto. Hay un momento en un video que nos mostraba, señor, que se ve que ella cae después. Sí, 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 ahí en el video... Posiblemente se hizo el corte ahí en lo que tú nos decías. Vamos a procesar el video para una próxima oportunidad, donde se ve que después de esto, Fabiola se da la vuelta, tropieza y cae. Pero bueno, hay molestia, protesta en familiares también de Cristian, en amigos, por lo que ha sucedido. Le hemos mostrado las dos partes de este conflicto. Hemos conversado con Fabiola, tenía acá a su pequeño niño, estaba también con su hermano, que daban la denuncia y mostraban la agresión que ella había recibido. Hoy hemos conversado con el aludido Cristian, su ex concubido, que nos cuenta su punto de vista, que también trae a su familia y sus amigos que están protestando en puertas de nuestro medio de comunicación, y John, que es la persona que veíamos en imágenes, que según Fabiola, fue quien le hizo el corte en la cara. Y lo que vemos en el video es que él también recibe una agresión que aparentemente sería otro corte en la cara realizado por Fabiola. Esto en medio de un festejo por una fraternidad, una festividad y consumo de bebidas alcohólicas. Parte y contraparte, estaremos teniéndolos al tanto de lo que sucede con el avance judicial en este tema. Gracias a John, gracias a Cristian. Seguimos. Y ya nos vamos al alto, sí, a hacer una demostración. Y les comento que sí, soy yo el que va a hacer la demostración con las cholitas luchadoras. Creo que voy a volar de un lado al otro, Richard, no sé qué dice. Bueno, bueno. Ya me voy, ya me voy. Esto en instantes, minutitos más, me voy al alto con las cholitas luchadoras. Suerte, ¿ah? Suerte, 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 suerte. La vamos a pasar muy bien. Y nosotros más adelante vamos a recapitular toda la conversación que tuvimos esta madrugada con Héctor Garibay, que llegó a la Ciudad de la Paz, llegó a Bolivia, recibió apoyo económico, fue reintegrado a los Tuncas. Sí, señor. Más adelante, Héctor Garibay, acá en el... Y bueno, como ven, como ven fondista, Héctor Garibay comenzó a disparar contra todos, ¿no? Contra autoridades, contra periodistas, contra colegas, en fin. Hoy charlamos en la madrugada, en exclusiva, a Terriza en la Paz y este mano a mano con Juan P. Héctor Garibay, nuestro hombre récord en Bolivia. Richard, mira, 3 de la mañana con 40 minutos, ha hablado con todos los medios, pero creo que hay que enfocarse más en la parte deportiva. ¿Qué sentiste cuando pasaste la meta y habías sacado una ventaja considerable, Héctor? Sí, para mí casi fue una alegría muy importante porque no solo obtuve el primer lugar y hacer un récord también, más que todo eso fue mi felicidad y me sentí muy orgulloso porque eso se va reflejado en los entrenamientos que voy teniendo cada día. Sé que no es difícil, es muy difícil entrenar en Oruro por cuestiones de clima, frío, viento, cambia mucho. Entonces, al pasar la meta se reflejó el sacrificio que tuve. Lograste además imponer un nuevo récord, marcaste el paso, los dejaste atrás a los que... Sí, prácticamente sí es objetivo porque si correr, todos tienen miedo en la altura y correr a 2.500 metros de altura para los atletas africanos es un poco muy complicado, pero a mí me funcionó y prácticamente quedaron sorprendidos porque correr a esa altura y casi obtener la marca mínima para las Olimpiadas también. Entonces, nos quedaron sorprendidos y ahí vamos demostrando que todos somos de carne y hueso y no hay que temer a ningún competidor que podemos darle lucha a todos los competidores. Ahora, es más duro cuando no hay apoyo, solo se acuerdan las autoridades ahora cuando uno logra un premio y después todos están ausentes, incluso nosotros los periodistas. ¿Eso es doble satisfacción para vos? Sí, para mí es satisfacción porque así tenía mucho, no tengo mucho a quien agradecer porque prácticamente... Eso es duro, ¿no? Sí. Me imagino que la familia debe ser la más importante. Sí, prácticamente hay veces que uno quiere dejar este deporte, entonces la familia es donde te apoya. Si bien cuando ganas aparecen los periodistas, te ofrecen muchas cosas y al final no cumplen nada. Ya estamos en las Olimpiadas. Bolivisión es el canal oficial de las Olimpiadas. Entonces, ¿qué necesitas? Nosotros nos comprometemos a brindarte lo que podamos. ¿Qué es lo que más necesitas ahora mismo? Sí, nosotros necesitamos apoyo, no apoyo moral, necesitamos apoyo económico porque es una inversión que tomamos muchos nosotros, invertimos en muchas cosas. Las zapatillas, indumentarias deportivas y si queremos llegar en unas óptimas condiciones, tenemos que despreocuparnos de esas cosas. Lo que me dices, unas zapatillas, indumentarias deportivas, sería lo más inmediato. Claro que sí, porque yo por día, por mes, cambio casi una zapatilla y la zapatilla me cuesta alrededor de 250 dólares y tengo que conseguir otras zapatillas también para pista, para ruta, entonces alrededor de cuatro zapatillas voy usando, entonces es una inversión económica muy fuerte, pero a pesar de eso vamos siempre tratando de conseguir de todo lado. Doctor, muchas gracias y de seguro va a llegar algún aporte de Bolivisión porque insisto, somos el canal oficial de los Juegos Olímpicos. Gracias por hacer quedar bien a Bolivia, poner nuevamente el nombre de nuestro país en alto y desde ya nos comprometemos, nosotros, todo el equipo vaya a hacer un seguimiento a tu entrenamiento en la ciudad de Oruro y ahí te vamos a dar una sorpresa. Muchas gracias Héctor. No, más bien gracias a ustedes que siempre están apareciendo cuando ganamos pero después en nuestros entrenamientos. No, ahora sí está. En nuestra vida cotidiana casi no, pero y eso a veces a uno lo desmotiva porque nosotros entrenamos casi todos los días, doble turno y siempre estamos concentrados ahí pero no recibimos ni un apoyo pero ahora atletas olímpicos y la gente de afuera, los periodistas hay que siempre nos están llamando Héctor, ¿cómo entrenas? ¿qué tal? Quieren hacer, quieren tratar de copiar el entrenamiento entonces ellos son los más interesados en los reportajes que voy teniendo en los entrenamientos. De todas maneras te acuerdas que hicimos un reportaje con el entrenador igual nosotros estuvimos ahí pero nos comprometemos Héctor, nuevamente muchas gracias. No, gracias muy bien a ustedes y siempre hay que estar soñando en grande para poder obtener objetivos grandes y que todo es posible que todos los bolivianos podemos soñar en grande y podemos. Bueno, soñar en grande siempre es importante gracias Héctor él hace lo que le gusta que es sinónimo de libertad y que te guste lo que haces es felicidad lo veo contento a Héctor Garibay llegando a la ciudad de la Paz bueno, el carácter es ese también un poco serio pero sabemos que está contento porque sabe que hay cosas buenas por venir y ha recibido un apoyo del Ministerio de Culturas le dieron 15 mil bolivianos esta mañana lo volvieron a incorporar a los Tuncas saldrán seguramente algunas otras autoridades es la empresa privada gracias Héctor gracias gracias todo hay mucho por correr todo hay mucho por correr bien hoy nos vemos en la Champions ese ha ido a los play-offs PSV en Dove en frente a Rangers transmite la red de Univision 1445 ahí nos vemos hoy se viene un gran encuentro después del empate nada está dicho ahora el PSV y Rangers esperan la revancha en Eindhoven para definir quién clasificará a la fase de grupos de la Champions League será una intensa batalla a las 1445 horas PSV Rangers el mejor fútbol del mundo por Bolivision y Erecupe Radio este encuentro es presentado por Enjoy Responsibly y PlayStation patrocinadores oficiales de la UEFA Champions League un caso de biocidio en Cochabamba Tatiana Miranda está con los responsables de zoonosis para ver qué acciones se van a tomar adelante Tatiana es lamentable porque este caso de biocidio ocurrió en la zona de Valle Hermoso es en la zona sur de Cochabamba y estoy junto al doctor Prudencio quien nos va a dar detalles de este caso ¿qué antecedentes se conoce doctor? Muy buenos días bueno este caso ha ingresado por conducto regular el día domingo promediando las 5 de la tarde el personal de emergencia se desplazó a la zona de Valle Hermoso para hacer la atención del caso en coordinación con la policía forestal y de protección al medio ambiente lo primero que se identificó era lo cuenta lo que comentaron al pedo lo lanzaron de una altura importante en este caso presumen en realidad el testimonio indica que la persona lo ha alzado a la altura de la cabeza y lo ha lanzado contra el suelo todo porque porque ha tenido una pelea una trifulca con su pego sin embargo obviamente nosotros como municipio a partir de nuestra ley municipal y la línea de nuestro señor alcalde estamos totalmente en contra de ello ¿por qué? porque es un acto de insensibilidad de irasibilidad que no tiene ningún justificativo entonces ahora estamos en el proceso de responder al requerimiento fiscal que ha emanado la autoridad competente que básicamente indica la realización de la necropsia ¿cómo ha sido encontrado este animal? este animalito ha sido encontrado claudicado muerto ya sin signos vitales con emisión de sangre por la boca por la nariz epistaxis hemóptisis que técnicamente se denomina así y lamentablemente eso indica claramente de que hay una hemorragia interna producto de múltiples golpes para mí no solamente es el hecho que lo han alzado y lo han botado al suelo sino que ha sido una dinámica de varios acontecimientos probablemente incluso hasta con objetos todo eso lo vamos a determinar ya una vez realizada la necropsia que se le ha hecho ayer se han encontrado algunos elementos importantes algunos hallazgos importantes como lesiones en el cráneo y en el tórax que claramente indican que ha habido golpes múltiples bueno ahora el caso todavía está en investigación se conoce que el autor de este hecho está también arrestado va a prestar declaraciones y en Cochabamba hasta la fecha se tienen 8 casos que se están investigando por biocidio y solo uno tiene sentencia y ahora se va a esperar también conocer que es lo que sucedió en este caso y que se dé también en la sanción también correspondiente a esta persona que agredió a este animalito ya que exista una ley que sancione a estas personas desalmadas que agreden a los animales y hemos tenido diferentes sentencias como decías esperemos que este caso de comprobarse la culpabilidad sea uno de aquellos que triste que triste levanta al perrito lo tira contra el piso lo mata eso es lo que dice la primera investigación pero el desonosis el responsable nos decía que posiblemente hayan intervenido otros factores como algunos objetos y algunos golpes hacia este canto hasta otro momento Tatiana estaremos ampliando también esta investigación esta información según el avance de la investigación continuamos campaña contra la violencia en todas sus manifestaciones abre los ojos y nosotros queremos hablar un poco de lo que significan los casos de trata y tráfico de personas más aún ahora en el contexto del estreno de esta película sonidos de libertad que está causando sensación a nivel mundial hemos invitado a la capitán María Carla Aguachaya jefa de la división trata y tráfico de personas de la Félix Cé de la Paz para conocer cómo marchan los operativos cuáles son las cifras las características de los casos capitán bienvenida buenos días muchas gracias por la invitación a ver empecemos con las cifras en relación que se yo a la gestión pasada estamos manteniendo las cifras controladas se están disparando han reducido bueno con relación a personas desaparecidas podríamos manifestar no habríamos presentado el mes pasado las estadísticas con relación al mes de julio con relación a personas desaparecidas donde habíamos indicado que teníamos 53 reportes de afiches de personas desaparecidas y de estos 53 41 ya habrían aparecido ¿no? entonces tenemos una cifra baja con relación a personas desaparecidas habíamos mencionado habíamos mencionado también que en la mayoría de estos casos son adolescentes y mujeres una menor cantidad son niños ¿y cuál es la mayoría de las razones de estos casos? principalmente de los que han aparecido bueno en la mayoría de los casos hemos detectado que son problemas de conducta en algunos casos de las adolescentes muchas veces porque sus papás los llaman la atención los regañan y eso ya a los adolescentes ya no les gusta ya no quieren ser reprimidos por sus padres de familia ¿y se van donde un amigo o una familia lejana? en muchas ocasiones incluso los hemos encontrado en otros municipios ya bien eso en los casos que han estado apareciendo más allá de estos últimos casos que han atendido y que han podido resolver ¿cómo se están manifestando los casos de trata y tráfico de personas actualmente en nuestra sociedad capital? bueno hemos tenido como le decía muy pocos casos por el delito de trata de personas y tráfico de migrantes debemos separar dos delitos diferentes hemos tenido casos de trata de personas con el fin de explotación sexual a la fecha hemos llevado a muchas cautelares a muchas personas proxenetas en esta ocasión y bueno estamos trabajando desde la división también no solo realizando operativos sino viniendo a capacitar a los colegios universidades estamos llevando la temática de lo que es la trata de personas estas ofertas de trabajo generalmente con jugosas ganancias ingresos donde ni siquiera piden experiencia es un sinónimo para levantar las alertas ¿verdad? porque se han registrado varios casos con esta modalidad si es así nosotros contamos la división de trata y tráfico cuenta con la sección de ciberpatrullaje es así que nosotros detectamos falsas ofertas de trabajo en las redes sociales de esa manera logramos hemos llegado a tener casos donde si se han encontrado estas personas que ofrecen trabajo dándoles bueno ofreciéndoles una gran cantidad de dinero a cambio del trabajo sexual ahora a ver las tareas de socialización en unidades educativas han estado siempre ahí sin embargo los casos continúan registrándose los índices siguen avanzando a nivel nacional que más podríamos hacer para evitar para prevenir este tipo de casos capital que se podría hacer desde la policía boliviana constantemente estamos realizando el tema de prevención que es muy importante es un factor muy importante en nuestra sociedad debemos llegar a nuestros niños de diferentes maneras porque tenemos diferentes edades desde kinder nosotros capacitamos de diferente manera para que sepan lo que es el delito porque ahora vemos niños ya muy a corta edad que hacen uso de los aparatos telefónicos la tecnología detrás de la tecnología también están estos medios que son el whatsapp facebook y otros y otros tipos de medios que ellos pueden ser captados también por los juegos hemos tenido casos por los juegos Free Fire ese juego ¿cómo se llama? Free Fire que tiene además como muchos juegos en línea la posibilidad de chatear mientras juegas con personas de otros países incluso sí, sí, sí hemos tenido como le digo casos también que han sido captados menores de 10 años imagínense niños niños a esa corta edad ellos ya han sido captados por este juego porque sí tiene una amplia cobertura a nivel mundial a tener mucho cuidado de los padres entonces porque el momento de que su hijo esté en una consola de videojuegos online es como si estuviera con un whatsapp con un messenger con un instagram abierto conversando con personas de diferentes partes del país o del mundo entonces a poner mucho cuidado en aquello capitán ya para ir terminando recomendaciones por favor a todas las familias que nos escuchan bueno las recomendaciones que la policía boliviana viene dando es que tengan mayor atención a sus hijos ¿no? que les tengan que les brinden mayor atención sepan con qué personas ellos estarían caminando que revisen sus aparatos telefónicos ¿no? que sean constantes en la revisión porque en muchos casos cuando ya se van de sus domicilios abandonan sus domicilios recién se enteran que habían tenido diferentes conversaciones eso es importante estar atentos a los teléfonos a las redes sociales y a con quienes están manteniendo relaciones sociales nuestros hijos nuestros niños adolescentes más cercanos eso no es tanto invadir su privacidad es tener un poco de prevención para evitar estos casos gracias capitán por acompañarnos muchas gracias por la invitación hasta otra oportunidad seguimos ¿para qué están las pasarelas si la gente cruza por las calles y no utiliza las mismas Víctor Hugo como vemos ahí mira las pasarelas por encima de ellos y la gente corriendo niños padres de familia yo sé que están apurados utilice las pasarelas son o no utilizadas Víctor Hugo de cada 25 por debajo de la pasarela Richard solamente una utiliza este mecanismo de seguridad te creo es mínima esta cantidad es una tristeza ver esto bueno no por la pasarela bueno bueno ahí tenemos ahí tenemos imágenes en este momento se limita a contestarnos donde nos decide no quiere darnos respuesta si la gente decide cruzar las calles arriesgando su vida de 25 personas lo decía Víctor Hugo solamente uno utiliza las pasarelas salgo un poquito más temprano de casa utilice las pasarelas por favor cuide su vida cuide su vida ahora mismo donde estará Paul pregúntome yo querido Gerardo a ver antes Richie vamos a pedir a nuestro querido Chelo música por favor de Rocky algo así del UFC va bien va bien vamos a nuestra unidad móvil estamos con Paul Carpán recién llegado de Cochabamba a Paul Peseque ya estabas en el ring acabamos de llegar te cuento justamente mientras charlamos no quieres salir del auto estamos ya en el teleférico azul chico creo que hay miedo es mi bautizo por lo que me cuentan no me avisaron pero creo que va por ese lado Gerardo a ver entonces adelante adelante vas a tener cuidado por favor dice que son son rudas si si además te voy a comentar como me va porque el día de mañana vienes tú me dicen por el bautizo para otro tipo de móvil pero las cholitas cantantes o las las bohemias con Richard ahí con Vanny y Laurita también lo charlamos y dice que son nuestra especie de bautizo bueno ya estoy entrando Gerardo yo creo que nos vemos adentro en el cuadrilátero perfecto entonces estamos en instantes contigo ya con la indumentaria lista con la concentración y el calentamiento Paul Carpán en minutos en el ring de las cholitas luchadoras en el alto y muchos dicen son solo animales a los animales también les duele la cabeza les duelen los dientecitos tienen diferentes enfermedades van envejeciendo a ver quiero mostrar estas imágenes una familia decide a ver bueno tiene que bajar y subir muchas gradas es un edificio entonces construye un ascensor para el perrito porque no puede ya subir las gradas ya está mayorcito don firulais le vamos a don firulais ya está mayorcito ¿no? entonces utiliza un ascensor exclusivamente para el tamaño del perrito yo sé que bien algunos pero deben tener recursos pero hacen un esfuerzo por el cariño y el amor que tiene este perrito porque no puede subir ni bajar las gradas el resto de los chicos suben por las gradas pero don firulais no puede don firulais tiene que subir por el ascensor es el cariño del mensaje más tierno un ascensor más tierno que nunca exclusivamente para el perrito ¿no? y es y es panorámico para que no se sienta encerrado el perrito y ahí está su nieto y ahí está don firulais que lindo que lindo detalle ¿no? el amor lo puede todo el esfuerzo que hacen muchos de los amos que se convierten en sus padres en muchos casos el único que tienen en la vida ellos sus amos no hagan lo que mucha gente hace ya están viejitos y los abandonan mira mira ¿todo lo estás en este momento? ¿Doni, Doni? ¿ah no? ¿ah ya se fue al rinco? no Richie, Richard ahí estamos estaban acá justamente estoy preocupado en el escenario de los tiburones del ring estoy muy preocupado ¿quién es? la mariposa enmascarada a pensión y Silvina la poderosa Bolivia se van a pelear por el nuevo están justamente acá se van a ganar por el nuevo ¿quién es el nuevo? hoy no es un misterio es un misterio el nuevo no se sabe quién es atención Bolivia el reo enmascarado atención primero hace su ingreso al cuadrilátero al ring ¿qué? el reo enmascarado ¿qué nombre lo sacaron? el reo enmascarado no puede ser la cebrita y gasúa mira, mira, mira primera demostración que vemos en este momento en escena con las choritas rápidamente con la roja acá del piso justamente al escenario mira, mira a las lonas arriba eso un escorpión un escorpión directamente hacia la lona alguien frena en acción ahí lo tenemos ahí está no lo van a ganar el nuevo el nuevo enmascarado él es el nuevo y la musica ¿quién es el luchador enmascarado? él es el nuevo señoras y señores el hombre de blanco y de negro ¿quién es usted? ya lo descubrió en casa está siendo abrazado por una de las choritas viene la de Rosado algo está pidiendo llegó en moto al canal cuando llegó a La Paz correcto y ahora ¿qué quiere decir a ver el nuevo? le vamos a decir el nuevo por ahora a ver bueno vamos a hacer una demostración también de pelea yo estoy para todos los y pues está en el alto además me saco la máscara todavía al final que enseguida se saque la máscara atención queda como un signo de interrogación vamos a verlo en acción para el nuevo enmascarado que va a ser su debut en la lucha Paul el Pericles a mí me dijeron que le diga así la acaban de profer pobre pueblo no 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 yo le ganó por favor yo le ganó ya cuidado ah lo defiende la chorita bilstermanista de rojo sí ahí está la chorita Barbie la chorita Barbie la chorita Barbie le va a dar un beso le está quitando la ropa yo pensé que le iba a dar un beso el quema pecho yo pensaba que le iba a romper la ropa sí mira lo está defendiendo ven conmigo la hija la de bilsterman a la Barbie a la chorita Barbie ven conmigo que eres mi novio ven ven se va a meter un hombre ojo pobre Paul ¿quieres algo con él? es una mezcla de encarcelado y una cebrita ya después del raquetazo enmascarado está bien sí todos bien no es Paul no pobre Paul es el raquetazo bueno sí voy a pasar clases acá gracias a todos tengo una pirueta más ahí preparada oye qué rudos son qué rudos son ven al lado suyo qué rudos son qué abusivos así es estamos acá en el teleférico ojo haciendo los eventos de lucha libre domingo tras domingo acá en el teleférico ojo de la 16 de julio no se lo pueden perder este domingo este domingo estaremos presente en el día del peatón acá con Silvina el pueblo salvaje mariposa misteriosa y el sudísimo abismo del mar nos vamos a pasar a ver a Silvina que es la chorita Silvina nos hemos enojado creo me tienes que enseñar el salto el tigre de máscara no hay problemas te enseño yo sé de todo promesa claro promesa bueno pues hacer una invitación a todos los las fanaticadas de tiburones del ring aquí en este domingo día del peatón estaremos presentes yo vendré en mi bicicleta siempre haciendo deporte Silvina la poderosa ruda de ayudas así que ya sabes bueno ahí está ahora sí los escucho ahora sí los puedo escuchar no te deseo simplemente felicitaciones tengo una fotografía que te voy a mostrar te la vas a ver después mira me trae mucho recuerdo a ti a ver ponemos el patrón el inglés creció creció les hizo crecer la melena es una mezcla de un encarcelado con una cebrita una cebrita sí a ver y lo que a mí me llama la atención es la la cholita de rosado la cholita Barbie vueltas cayó golpeo no se le movió un pelo y a nuestro querido Paul ¿qué pasó ahí? ¿qué pasa ahí? Paul bueno está llegando el hombre el hombre lobo igual lo sacamos y estoy frito dice Paul yo opino que te vayas corriendo de una vez lo van a sacar lo van a sacar en este momento ¿quieren ver una pirueta más? venimos a hacer una pirueta con alguno de ustedes ¿les parece? a no ser que esté de tu lado el hombre lobo somos seguidores no sé a este jovencito Paul lo han recibido con fanfasias ¿no? el hecho el bonito el caché el bueno el bueno ahora que se te... con un hombre el hombre ¿por qué no vienes? te invito cordialmente a vos deja el micrófono Paul nada de pasillitas y la chingada aparte vengase aquí y te la ponas deja el micrófono Paul por favor bueno yo me quedo me voy a defender me voy a defender por favor ¿te parece? vamos Paul queremos verte en acción ahí está uy no ¿qué ha traído ahí? ¿qué es la tabuta? la momia ¿la momia? ¿qué es? Dios mío esto está de terror mira ya empezó ahí empiezan empanadeando sí señor bueno un cruce en este momento le hacen el gancho correspondiente no 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 basta 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 mira se soltó el pelo listo se soltó el pelo dice que tiene más fuerza el pelo no vale tanto contra uno no vale chicos tenemos que ir a quemarnos no basta no alto 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 basta 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 no me lo sacudan por favor tire matrimonio el sábado que le hemos vuelto a lo vivo Sarito Dios mío donato sea algo hermano está bien está bien donato más a donato por favor que no quieran no 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 dos minutos para que Alanis llegue ahí a defenderlo si quieren con Paul conmigo les digo este domingo no se pueden perder Paul no no donato no no donato donato no te metas no no donato para que no te metes no ahí está donato donato ahí está donato donato agarrate bien donato el helicóptero salto del tibre más dios dios oye eso donato no se puede vamos donato se está defendiendo donato se está defendiendo y lo está defendiendo él también Paul cuéntanos esta experiencia dios pero por ahí está el hombre lobo nos vamos nos vamos no no pero y qué pasa con el hombre lobo ahí llegó mi ataúd estoy muerto chicos estoy muerto vuelvo con ustedes no increíble ingresa en este momento atención música de terror ingresa en este momento un ataúd blanco será un ángel una persona inocente será una novia quiere ingresa en este momento que se oscurció el ring ahora sí prena las luces por favor queremos que todo se vea no apague las luces ingresa en la turba en este momento en cualquier instante sale de las rejas el hombre lobo atención estamos en vivo y en directo lo despeinaron a Paul Torato también se puso en acción la ciudad del alto teleférico rojo este domingo en la gran acción tan lento que vienen estos zombies dios míos hay una eternidad así vamos a terminar el programa 15 minutos para que a este paso vamos a tenía en la segura y decir apúrese por favor para que lo sintieron también y será que se mueve igual música si suba el volumen silencio nos da pero será que hay algo en la pregunta de todos o será para no o para ay no no creo que no hay nadie no salió el hombre lobo nos dicen que todos le tienen miedo el hombre lobo sale el hombre lobo váyase por allá a la casa vaya búscale búscale ahora sí ahora sí y está robustito viene el hombre lobo está robustito yo yo lo me hago responsable yo lo me hago responsable este momento el hombre lobo se sube al cuadrilátero Paul escápate por favor Paul escapa será que va a ayudar todos le huyen todos le huyen al hombre lobo yo me puedo darles para ponerlo a resguardo a Paul está Chucky por ahí lo veo también le esperamos la invitación Richard para este domingo día del peatón así se fueron se fueron los invitamos a todos la fanaticada toda la fanaticada que se venga aquí al teleférico rojo a presenciar un evento totalmente diferente querido Paul estamos aquí con las choritas ruchadoras y mucho más exacto así es bueno muchachos fantástico Silvita las choritas originales porque siempre dicen no a esas choras son desazadas no por eso a mi gente a mi gente de pueblo Kamao Gilata Kuyata Hanna Nacinti Kutani Amau Kusista Guaya Patau Lucha Libro Injasina Cholita Matau Pichica Contra Pichica Mancancha Contra Mancan Hanna Nacinti Gilata Kuyata muy bien muy bien bueno estoy muy cansado se enojó pese conmigo pero no estamos enojados no 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 para nada estamos enamorados muy bien muy bien bueno y gracias gracias chicas por todo si claro y tú caramba eso otra vez ahora problemas con Alanis con Alanis los tiburones del ring desde las 4 de la tarde y media te estaremos esperando con grandes desafíos no te lo puedes perder ahí estaremos mirá me supe la melena incluso chicos en estudio Gerardo tú sigues estoy sin retorno pero tú sigues no 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 después de esto yo no voy a poder el día que me agenden la visita ya no voy a ir a a transmitir quizás pero Paul no te alegres hermano porque no termina aquí va a haber una segunda entrada segundo round segundo round con otros peleadores por ahí vuelve el hombre lobo tienen que tener cuidado con el hombre lobo chicos más adelante volvemos a hacer contacto y nos sorprenden esas chuelitas luchadoras la choriza Barbie hizo lo que todos querían muchas chicas estaban esperando empoderadas ese pico que le dio a nuestro querido Paul en un momento de tensión de susto pasamos un momento de alegría ese es el espíritu que tiene al día a tu día volvemos a seguir primera vez que lo veo tan chasca pero bueno amigos queremos hablar de algo que es también importante y se viene mañana la presentación de un capítulo más de que haría así experimentos sociales que está dando de hablar en todo el país esta vez ocurrió en el transporte público mucha calor ¿no? sí mucha calor a todos nos podría pasar basta de molestar basta de molestar en acción en acción volvemos hasta la ciudad del alto Barbie y la aviadora en acción frente a frente lucha libre en al día a tu día 3, 2, 1 música Paul así es con ustedes 3, 2, 1 a luchar eso ahí viene la mariposa traicionera se pelea Juntisilvina caramba yo vivía esa lucha ese enfrentamiento patada rodillazo también en los abdominales ah bueno mariposa traicionera hasta ahí viene pirueta ay caramba ese sí duele bueno siguen siguen viene el raquetazo hay que esperar el raquetazo fuerte 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 la mágica ahí viene la mariposa traicionera con y viene el raquetazo lucha libre tiburones de rica ahí está con la tela espalda catapulta a la lona Silvina que hace la sorpresa bueno se prepara con la sorpresa las dos patas a ver vamos vamos viene uno pericles bueno ahí está mariposa traicionera venga por acá y la ganadora ahí está muy bien fuerte el aplauso Silvina también qué pasó con el raquetazo no vale eso y se acercan más en el ring creo que hay más lucha no vale eso dicen bueno sigan luchando a mí me hicieron cosas peores de Silvina así que tiene que soportar claro este domingo a no perderse hay que soportar el salto del tigre no lo vi puede alguien hacer el salto del tigre conmigo tal vez ya pues ya pues como es el salto del tigre a ver pues desafíanse chao chicos yo aprendo aquí el salto del tigre perfecto vamos a verlos gracias los invitamos este domingo cuatro y media allá en el alto todos los salteños disfrutando la mejor acción y yo tengo el poder hoy y no les voy a decir quien se casa ¿quieren saber? si es mujer ya es muy guapa ¿contra quien? ¿cómo que contra quien? pero con quien se casa no vamos a decir no, no vamos a decir todavía porque si no ya ya van a saber los televidentes a ver es es muy sensual muy sexy si es seria más o menos depende hace noticias serias hace pero detrás de caras muy picaresca ella si si bonita ya saben es el tigre por si acaso si es tigrista pero así de corazón es tranguista tigre está más no poder tigre está más no poder ¿quieren saber quien es? no todavía todavía o si ya dale la vuelta a ver ahí vamos a dar la vuelta ¿quien se nos casa? un doble de tambores no no quiero decirle o lo decimos mañana no ahora no ahora usted quiere en casa a ver si vení para mí Ricky te voy a mostrar aquí a vos pero en silencio no ella no se casa se casa ella es ella es no no pero vamos voy a acercar eso atención la hora le muestra de vela atentos porque quien se casa es nuestra querida compañera Bania Borja muy bien felicidades Bania se lo casan por eso no nos está acompañando esta vez preparativos muchas personas decían que Bania esta Bania se le extraña si mirando detalles podemos ver esta foto que bonita esta foto a ver se respira amor llega septiembre y se respira amor él es un amigo se llama Fabio muy linda persona el tipazo es el novio el afortunado vi que publicaron en las redes corazones rotos te digo cuando se enteraron si bueno él es el afortunado se casa con Bania bueno una tierra de miel muchas personas alegres igual por Bania porque es muy querido en el programa claro de un corazón roto pero le desean toda la felicidad del mundo pero hace tiempo esto ya viene de hace tiempo te digo porque bueno una boda no se realiza de un día para el otro pero lo fueron planificando no se bien si querían viaje o fiesta pero ya se comprometieron hace un par de años más o menos o si no más y ahora decidieron dar el paso si ahí estamos nuestra querida Bania no hay vuelta atrás esto es el estudio fotográfico de Pablo Seifer linda foto Pablito gracias vamos a recordar lo que pasó en el compromiso hace dos años y más no creo que hace 10 años se comprometieron no se ve vamos a ver bueno ¿saben qué? se nos casa nuestra querida amiga Bania 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 se va a casar si ¿saben dónde? ¿dónde? en Tiahuanac pero la pedida de mano fue en Inkawasi en la isla del pez ahí fue la pedida de mano ¿quieren ver un poco de este video? si, si claro que si vamos a ver cómo fue esa maravillosa pedida de mano super romántica contigo soy más fuerte joven ¿dónde me lleva? con ese aspecto ante todo ¿sabes? se está colaborando y se está colaborando no le voy a decir dónde ¿por qué? es un secreto y Fabiano hasta ahora no me quiere decir dónde estamos y qué estamos haciendo aquí ¿qué es esto Fabiano? ¿qué es? bueno mi amor hemos llegado a la isla del pez es una aventura más que nos estamos inventando con muchas sorpresas en el lugar de viaje que tenemos mi amor ha llegado a la junta de qué la isla de la isla del pez o conocida como la isla Inkawasi la belleza estar aquí tiene que ver las imágenes wow se ve todo el salat se ve el sol hermoso es increíble mi novio como tiene que ser Fabio Fabio buenos días bienvenido a la revista hola Fabio buenos días saludar a todos ahí en el C aquí igual con el grato momento que nos vengan ahí en el canal para ver este espacio y bueno hacerlo público toda esa historia de amor que empezó ya casi un año el afán y la historia que creamos este fin de semana algo muy hermoso algo una experiencia muy bella que costó la verdad planificar y porque Bania no dejaba que pasen detalles tenía que esa forma de distraer con una con otra cosa para que no sospechen así que como se dan cuenta en el video igual me interrogaba cada momento ella parquea en la policía no dejaba que uno pueda planificar las propuestas pero bueno gracias a Dios se dio se dio la bendición de Dios esta historia esta fue pedida de mano hace un par de años poquito más un poquito menos y bueno y llegó el momento ya estaba 48 horas de decir el sí pero el sí oficialmente ante el altar ante el oficial de registro civito este fin de semana ya sé que muchos en casa se quedaron ahí con ganas de ver más porque esa carita que nos mostraba Bania tan enamorada esas palabras tan lindas que le decía también ese compañero de vida que va a tener ya para toda la vida así que querida amiga miles de bendiciones para este paso y ese hogar tan lindo que tú estás formando bueno estos días van a ir seguimientos a los preparativos mucho movimiento y vamos a mostrarles también la próxima semana un resumen de lo que ha sido la boda lo mejor lo mejor lo que se puede ver lo que se pueda ver correcto tienes todas las hasta las 8 de la noche a las 8 por los celulares guardados ahora queremos compartir algo algo peculiar la queremos tanto Aña que queremos disfrutar un poco este es un momento también con algo divertido le pusimos diferentes vestidos de novia a Bania que guapa que gustaría verla así plano completo pantalla a ver ahí mira le quedaría bien le queda muy bien o que no sé no es mi estilo algo así es más mi estilo ese me gusta ese me gusta ahí voten ustedes igual en las redes sociales por favor con qué vestido creen Bania el pulpo se vería más linda me dijeron que así iba a estar vestida para entrar a la iglesia pero una diosa azteca 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 mucha gravura parece más francesa como esas muchas mal después para la noche de bodas eso me gusta me gusta muy sexy mira bien le queda bien todo te diré a Bania le queda bien todo te soy sincero este es el pomposo este me encantó este y el último yo prefiero el que viene el segundo yo también los hombres somos así vamos a lo más sencillo bonito menos es más y que acá no se sabe cuál le queda está linda todo le queda bien todo le queda bien a nuestra querida Bania disfrutemos esta sesión de fotos gracias a nuestro queridísimo amigo del estudio fotográfico Pablo Seifert un mago para la cámara para poder registrar estos momentos Pablo Seifert te mandamos un abrazo y estas son las fotos previas al matrimonio si mientras ya la está pasando está disfrutando por eso tiene días libres y a preparar la boda y algo que no va a faltar en la boda es una deliciosa comida como la que tenemos acá la ahorita espero que ya esté lista a ver vamos a ver se ve rico eso es delicioso si bien vamos a recordar ese momento ¿les parece? si el beso el beso de la muerte primero un beso dos minutos para que Alanis para que Alanis llegue ahí a defenderlo si quieren con Paul conmigo les digo este domingo no se pueden perder Paul y el beso no Donato no Donato Donato no te metas no te puedes bueno es el momento es el momento épico que tuvimos hoy en Al Día a Tu Día con la participación de Paul Paul habrá sobrevivido Paul te estamos esperando aquí con un caldito tal vez una pomadita nos vas a contar algunos ungüentos tenemos información en el último momento vamos a Cochabamba con Tatiana a ver Tatiana Marcos Orellana estaba desaparecido tenemos entendido que han dado con él Marcos Orellana nos corrigen adelante por favor hay buenas noticias desde Cochabamba porque ayer se había recibido una llamada de parte de una persona hacia los familiares indicando que se lo había visto por la zona de Cotapachi rumbo hacia Quillacoyo ayer al promedio a las 10 de la noche la familia se ha movilizado nosotros hemos acompañado y con suerte se ha podido dar con el paradero de este joven de 27 años que sufre de esquizofrenia él fue encontrado en la plaza Bolívar en Quillacoyo él se encontraba muy cansado se encontraba incluso con algunas ampollas en los pies de haber caminado tanto pero ahora ya se encuentra con la familia se va a esperar que él se pueda restablecer que esté un poco más tranquilo y también la familia porque estaba totalmente desesperada y el estado de salud de la mamá de Marcos preocupaba también a la familia así que vamos a esperar para conocer cómo ha sido también ese reencuentro y que él nos pueda contar también qué fue lo que pasó pero bueno también gracias a toda la población que ayudó a reporteros al día que han dado estos datos Marcos ya está junto a su familia qué buena noticia qué buena noticia Tatiana es una muy buena noticia que vamos a estar ya reflejando en nuestras ediciones próximas cómo se ha dado esto cómo lo han encontrado y cómo está de salud en este momento Marcos gracias Tatiana estamos contigo en otro momento ahora sí Chau chau